FANTASTIC SHOW PRESENTA Y con su participación en un remix de High El exitoso sencillo de María Becerra Y en el plan amoroso Está siendo fuertemente vinculada con Kia Con quien trabajó en la primera canción ya antes mencionada Después de que lanzaran el tema Tini y Kia han convertido en interactuar entre sí como un hábito Y no se dejan de comentar y dar me gusta En cada foto o video que comparten en las redes sociales Sin embargo La prueba faciente llegó luego de que ambos compartieran en sus perfiles de Instagram Unos retratos en los que A pesar de no estar juntos Se encontraban en la misma locación Ahora parece que Tini Deja a un lado la actitud de bajo perfil Que tenía después de que terminó con Sebastián Yatra Y evidenció a través de las redes sociales Sobre todo en su Instagram Como la tiene esa persona especial Que se presume que es el trapero argentino Me desvelo pensándote Publicaría de esta manera Tienes tu Excel en la tarde del domingo Aumentando aún más los rumores De un posible romance entre que está de vuelta Curiosamente La hora de la publicación fue perfecta Para que su desahogo pasara esa percebido Ya que justo para esos momentos La plataforma no estaba tan activa No obstante Eso no fue por mucho tiempo Pues sus fanáticos Ya no dejaron de comentarlo Inclusive en otras redes Aunque no mencione al cantante de Ayer me llamó mi ex Los indicios ya se están dando Desde hace varias semanas Y En el caso Que no se esté apuntando hacia él Con esto de igual forma Confirma que hay alguien Ocupando su corazón Y sus pensamientos El romance entre Kia y Tienes tu Excel Es lo que se viene rumorando Desde hace ya varias semanas Y nos gracias a ella Dice La canción que hicieron juntos Sino el nivel de interacciones Que tienen entre los dos Que no siempre ha sido Para promocionar Su colaboración musical Ambas estrellas No dejan de dar likes A sus diferentes publicaciones Y comentarse en fotos Siendo el cantante argentino El más atrevido En este aspecto Sin duda alguna Y en caso de que confirmasen Por completo su relación Que ya se muestra Como el que tiene Más sentimientos En esta supuesta relación Y es que Casi a diario Comparte en su cuenta De Instagram Donde posee 2.8 millones de seguidores Tan solo allí Algo referente A su presunto amor Ostimilmente Se va de boca Con los halagos Que le deja En cada posteo Que ella hace No obstante En una ocasión Fue la propia Tienes Tuesel Que le mandó Un fulminante puntado Con la comentaría O más Estas habladurías Que el trapero No pudo dejar de responder Pero dime ¿Tú qué opinas Acerca de esto? ¿Te gustaría Que de una vez Por todas Tienes Tuesel Y Gia Confirmen O desmientan Si realmente Quieren un romance? Déjame saber Tus opiniones Aquí abajito En la sección De comentarios No te cortes Y recuerda Suscribirte A este canal Dejar tu like Compartir este video Con todos tus amigos Y si no te quieres Verder ningún video Te pido que actives La campanita De notificaciones Que aparece Al lado derecho Del botón de suscribirte Para que sepas Si en todo momento Cuando suba Un nuevo video De tu artista favorito Yo soy Garto Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós Chau